Saludos amigos de Nacer Historia, soy Pepinza y seguimos con el segundo audio que dedicamos a la segunda guerra médica y que centramos en la famosa batalla de Salamina en el 480 antes de esto. Acontecida tras la derrota de la liga griega por el ejército persa de Jerje, comenzamos. El desastre de las termópilas y especialmente la negativa a enviar refuerzos a las tropas que defendían el paso, supuso un fuerte golpe para la moral de los aliados de Esparta. Los testimonios antiguos sugieren que hubo importantes defecciones entre los peloponesios del noroeste. Al tercer día, tras la toma del paso, el ejército persa se puso de nuevo en marcha. El tren de bagaje, especialmente los carros más pesados, hubieron de continuar bordeando la costa, pero ahora que toda oposición había sido aplastada, una parte del ejército atravesó las montañas e invadió la fósil, saqueando a cada aldea y quemando cada templo que encontraban a su paso. La demostración no cayó en saco roto. Las ciudades veocias inmediatamente ofrecieron la tierra y el agua, los símbolos de sumisión, y fueron perdonadas, pero también obligadas, de acuerdo con la costumbre persa, a proporcionar contingentes que combatieran del lado persa. La afirmación de Herodoto acerca de la rendición tebana en las termópilas parece cierta, pues sólo las ciudades de Tespias y Platea fueron entregadas a la destrucción. Los Tespios, debido al relevante papel que desempeñaron en las termópilas, y los Plateos, como castigo por su presencia del lado ateniense en Baratón y por servir en la flota ateniense en Artinusia. El ejército persa avanzó hacia el sureste y penetró en Atlántica. Atenas era en ese momento un escenario de efervescente actividad, pues toda la población trataba de abandonar la ciudad. La mayoría de las mujeres y los niños fueron trasladados a través del Golfo Sarónico hasta Tresem, en la esquina noroccidental del Peloponeso, pero algunos también fueron enviados a la isla de Gina, y el resto, junto con todos los hombres en edad de combatir, se refugiaron en la isla de Salamina, en la baía de Eleusis, a tan sólo un kilómetro de la costa ateniense. La evacuación fue llevada a cabo con tal estado de pánico que se dejó atrás a los ancianos y a los inválidos. También un puñado de fanáticos quedó en la ciudad atricherándose en los templos. Algo antes, cuando los atenienses consultaron al oráculo de Delfos, recibieron una respuesta que contenía esta frase, Zeus, el de penetrante mirada, proporcionará a la tritogenia un muro de madera inestudable que os socorrerá a vosotros y a vuestros hijos. La sentencia fue interpretada por Temístocles como una invitación a confiar la suerte de la ciudad a sus navíos de madera, tesis que fue aceptada por la mayoría de los atenienses, aunque una minoría disconforme levantó una empalizada en torno a la cima de la acrópolis y esperó allí a los persas. Mientras, los espartanos movilizaron por fin su ejército y se congregaron en Corinto, bajo las órdenes del rey superviviente Cleombroto. Destruyeron la carretera costera que recorría el Istmo y levantaron, en cambio, una muralla que atravesaba su parte más estrecha, cerca del lugar por el que actualmente discurre el canal de Corinto. El ejército persa continuó su avance hacia el sur, asolando los campos, mientras la flota incendiaba las poblaciones costeras. Ocuparon Atenas y, a pesar de la obstinada resistencia de sus defensores, tomaron la acrópolis, cuyos templos fueron saqueados, a conciencia e incendiados, así como todas las demás construcciones de la antigua Ciudadela. Desde la isla de Salamina, los atenienses debieron de poder vislumbrar la columna de humo que anunciaba el final de su ciudad. La flota persa recorrió la costa ática y quedó varada en el antiguo puerto abierto de Falena. La flota griega, por su parte, se encontraba fondeada en el lado oriental de Salamina. El furor recorría la isla y los almirantes de las diversas flotas se reunieron para decidir qué debía hacerse. Las escuadras peloponesias deseaban abandonar la posición de Salamina y confluir con sus ejércitos en Corinto, en tanto que los atenienses comprensiblemente se negaban a abandonar a sus familiares en la isla. Temístocles, a pesar de la oposición de los corintios, consiguió convencer a Euríevades, el almirante espartano, de que si abandonaba Salamina, la flota se disintergaría, pues cada escuadra acudiría a defender su propio territorio. Mientras, Jerjes acababa con la resistencia ateniense. Las dos flotas permanecían ancladas, cada una aguardando a la que o la otra hiciera el primer movimiento. El núcleo de la flota persa se encontraba varada en la vea de Falero, justo al sur de Atenas, pero otros destacamentos habían fondeado la entrada del estrecho de Salamina. Herodoto menciona más tarde la existencia de nuevos destacamentos de Zeus y Sinosura. Herodoto nos informa de que la flota griega estaría compuesta por 380 naves, de las que 89 eran peloponesias, incluyendo 40 corintios y 180 atenienses. Entre los contingentes menores destacaban además la escuadra de Gina, 30 barcos, Calcis, 20 y Megara, 20 barcos más. La subsiguiente formación de batalla implica que los atenienses ocupaban la bahía de Palouki, los peloponesios la bahía setentrional de Arapis y los demás la bahía meridional de Ampelaki, pues de esta guisa como los distintos contingentes compondrían la línea de batalla. Parece probable que la flota persa en estos momentos no sobrepasara las 500 naves. Una vez más, los persas aguardaron durante varios días a que la flota griega abandonara su posición. Jerjes debía saber que, como era habitual, los griegos disputaban entre ellos. La historia, según la cual fue Temístocles quien propició la batalla enviando un mensajero a Jerjes para decirle que la flota griega pretendía escapar, seguramente no se acierta. El otoño llegaba y Jerjes con toda probabilidad sólo había planificado una campaña estival. Una vez que la flota griega hubiera sido destruida, nada podría estorbar su invasión del peloponeso. Así que decidió tomar la iniciativa y presentar batalla. Decididos a forzar la confrontación en los estrechos a la mañana siguiente, los persas comenzaron a preparar el campo de batalla propuesto. La flota principal partió de falero y comenzó a aproximarse al canal. Poco después del anochecer, los persas trasladaron a tantos soldados como pudieron a la isla de Pistitalea, situada entre Salamina y la tierra firme. Esta isla se encontraba junto al proyectado campo de batalla y muchos de los naufragios que se produjeran durante la batalla serían arrastrados hasta aquí, por lo que los soldados persas podrían ejecutar a los náufragos griegos y socorrer a sus compatriotas. Tras ocupar la isla, los persas enviaron a los egipcios que conformaban el ala occidental de la flota a bloquear el extremo oeste del canal de Salamina. Entonces, a medianoche, el resto de la escuadra, incluidos los destacamentos de Sinasura y Zeus, penetraron en la entrada del estrecho y ocuparon el área situada entre Salamina y Muniquia. La noticia de que la flota persa había alcanzado la entrada del estrecho llegó al campamento griego durante la noche. Se dice que la comunicó Aristides, el exiliado ateniense que había conseguido atravesar las líneas persas desde Gina para poder luchar por su ciudad en aquel momento de necesidad. Los vigías de Salamina, sin embargo, debían de tener cierta idea de lo que estaba sucediendo. En todo caso, los griegos ahora sabían que habrían de combatir. Todo estaba a su favor. En la angostura de los estrechos, los finicios no podrían valerse de su superior maniobrabilidad. Justo antes de la primera luz, los griegos botaron al agua sus galeras, las abordaron, aferraron los remos y quedaron a la espera de la señal. Las trompetas sonaron y de las flautas comenzaron su melodía. Entonces, al ritmo de sus canciones guerreras, tiraron de los remos y las naves. Comenzaron a internarse en el canal. Jerjes había subido al monte Galeo, que domina el estrecho. Allí se dispuso para un trono de madera que pudiera contemplar desde esa ubicación la batalla. Los marineros persas atacaron sus remos y enfilaron contra las líneas griegas. A medida que ambas flotas se aproximaban, el centro griego se quedó rezagado, de manera que su línea se curvó. Advirtiéndolo, los marineros persas creyeron que la formación griega iba a romperse y a darse a la fuga, por lo que lanzaron su grito de guerra y cargaron contra sus oponentes, cuyo centro continuaba retrasándose. Según Plutarco, todos esperaban algo que sabían que sucedería. En efecto, de repente, la flota persa se sacudió y un fuerte oleaje atravesó el canal. La ola sorprendió por detrás a los navíos persas, algunos de los cuales se salieron de la línea, yendo a parar de costado contra los barcos griegos. Los marineros helenos lanzaron un gran grito. Adelante, hijos de Grecia, liberad vuestra patria, liberad a vuestros hijos, a vuestras mujeres, liberad los santuarios de los dioses de vuestros padres y las tumbas de vuestros ancestros. Ahora, combatís por todos ellos. Entonces cargaron a una y los espolones forrados de bronce hendieron la espuma hasta incrustarse en los bancos de remeros y quebrar los cascos de las naves persas. La batalla estaba en marcha e iba a tener lugar en el estrecho canal en que no había espacio para maniobrar. El asunto se resolvería barco contra barco. Los griegos consiguieron mantener su formación, pero para los persas fue imposible. El grueso de los navíos persas fue empujado hacia el centro del canal y atrapado en el devastador movimiento de pinza protagonizado por ambas alas griegas al cargar. Los persas trataron desesperadamente de virar, intentando no chocar unos con otros. Pero entre tanto, los griegos acabaron con los navíos enemigos de la periferia del Ejambre a voluntad. Los marinos persas combatieron fieramente bajo la mirada de su rey. Las jabalinas barrían los cascos de las galeras griegas que los acometían. Justo bajo el promontorio de Camaretto, una nave de Samotrasia consiguió salir del barullo de barcos persas y hundir su espolón en una galera ateniense. Pero antes de que pudiera liberarse ella misma del barco mortalmente herido, un tirreme de Ejina rodeó el promontorio y envistió al buque Jonio partiendo por la mitad. Mientras la nave se hundía, su dotación de lanzadores de jabalinas consiguió expulsar a los Ejinetas del casco de su tirreme, que a continuación abordaron y capturaron para entusiasmo del rey Jerjes. A pesar de éxitos puntuales como este, la flota persa apiñada e indefensa en el canal se encontraba en una posición desesperada. Los maltratados barcos pretendían separarse, pero cuando intentaban huir de los estrechos, se encontraban a los navíos Ejinetas esperándoles en la vea de Ambelat, cuyos ataques por los flancos resultaron devastadores. Asimismo, los atenienses ágiles en la persecución provocaron estragos entre los buques en retirada. Los victoriosos marino griegos no mostraron ninguna piedad con los náufragos enemigos. Empuñando los remos o cualquier otra arma que tuvieran a mano, apalearon hasta la muerte o ahogaron a los navegantes enemigos que chapoteaban indefensos en el agua. Mientras, Aristides, el exiliado ateniense, reunió a los abundantes órbitas que contemplaban la batalla naval desde la costa y con ellos consiguió capturar la isla de Pisitalea y acabar con la guarnición allí estacionada, cortando la última escapatoria para los náufragos persas. Aquellos náufragios que no fueron arrastrados hasta la orilla de la isla flotaron junto a la costa y acabaron a los pies del promontorio de Colias, a unos 4 kilómetros al sur de Falero. Aunque la flota persa aún distaba de haber sido destruida y probablemente todavía sobrepasaba en número a la griega, Jerjes veía escapar su última esperanza de una campaña rápida. Puso el mando de la mayor parte de su ejército, posiblemente unos 150.000 hombres, en manos de Mardonio y regresó a Asia, en tanto que Mardonio se retiraba a sus cuarteles de invierno en Tesalia. Durante al menos unos meses la Grecia Meridional tendría un respiro. Por su parte, Jerjes, temiendo que la derrota de Salamina animara a los jonios a la revuelta, reagrupó a su flota en Sime y a la primavera siguiente la estacionó en Zambor. En el próximo audio os presentaremos lo acontecido tras la derrota persa en la batalla de Salamina y llegaremos al punto álgido de la segunda guerra médica, con la famosa batalla de Platea. Saludos amigos de NCR Historia y como siempre, fuerza y honor. Nadal.